Hola Géminis, hoy es jueves 27 de junio de 2019 y en cuestiones sentimentales deja que las frutas maduren y caigan por su propio peso. No fuerces las situaciones, notarás como esa persona se va acercando nuevamente a tu lado. Este es un jueves de restablecimiento en cuestiones de salud y también emocionales. Mejoras mucho si padeces de trastornos asociados con la zona de las rodillas o las piernas en general. Pueden ser huesos, varices o problemas similares. Es un día ideal para practicar algún ejercicio especial dirigido directamente a las extremidades. Separa un tiempo para aprender más de los pormenores técnicos de tu trabajo, sobre todo si estás en una posición nueva que requiera de mayor conocimiento. Vamos ahora con los detalles del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, tu ser interno te indica lo que más te conviene y deberás guiarte por tu intuición para evitarte contratiempos. Si no tienes deseos de comer, no fuerces tu organismo. Vive lo más armoniosamente posible con la naturaleza como corresponde a tu signo geminiano. Para el trabajo, un proyecto laboral estancado por falta de dinero empezará a moverse después de una firma de algún tipo de papeleo, algo que tengas pendiente por firmar o algo que vayas a firmar en pocos días. No te desesperes, aunque te parezca lento todo este proceso, se acentúa llevando a cabo y muy, muy pronto, más de lo que imaginas, tendrás noticias súper prometedoras. Para el aspecto económico, comprueba tus citas antes de aceptar una invitación, pues hoy tienes una fuerte tendencia a pasar por alto entrevistas importantes si no tomas buena nota de las mismas. Si las olvidas, podrías perder una oportunidad de ganar dinero, así que en tu mano está. Para el amor, no te disgustes ni te angusties pensando que no te quieren ni te aman. Esas son ideas que solo están en tu mente y debes alejarlas. Hay ciertas personas cargadas de negatividad, envidias y frustraciones que no han resuelto sus problemas existenciales y se te pueden acercar para empañar tu felicidad con sus quejas y lamentos. En cuanto a si estás soltero o soltera, se auguran encuentros con personas súper interesantes que te motivarán emocionalmente. Y esto te puede ocurrir tanto si ya tienes una pareja estable como si no la tienes. ¿Por qué? Porque la gente va a motivarte mucho a que veas las cosas desde el lado más emocional y eso también va a elevar tu autoestima. En el ámbito energético, hoy tu energía es intermedia, por lo tanto no deberías preocuparte por nada porque se equilibra esa sobreexcitación que a veces tienes en cuanto a querer hacer muchas cosas, pues al tener la energía intermedia se equilibra. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es tu capacidad de la equidad y del balance. Ya sabes que tu dualidad siempre está presente. En negativo, lo que tienes que evitar es dejarte impresionar por argumentos falsos y cuidado con las actitudes irreflexivas o altamente emocionales. Para el aspecto de los estudiantes, hoy como estudiante tienes un día en el que si tienes que hablar en público vas a ser el rey o la reina de lo que estés haciendo porque vas a dominar el léxico. Vas a dominar la fluidez verbal. Vas a ser, bueno, si tienes que hablar en público o cualquier cosa, o sea, hoy es tu día. Hoy es hoy. También ideal si tienes que ir a alguna entrevista de trabajo o si ya has terminado tus estudios y tienes que presentarte algún tipo de inscripción o algo por el estilo. La verdad es que hoy vas a convencer y eso es una herramienta poderosísima. En cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fabuloso con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Scorpio. Hoy con Scorpio tienes un día en el que parece como si os conocierais de toda la vida, como si tuvierais una confianza fabulosa, que la tenéis. Segundo lugar, con personas del signo de Piscis. Hoy con Piscis tienes la sensación de que se para el tiempo, como que os cunde el tiempo. Si tenéis que hacer cosas importantes o algo por el estilo, se os va a dar genial. Y en tercer lugar, con personas del signo de Virgo. Hoy con Virgo tienes también la sensación de mucho equilibrio, de que lo que hacéis tiene mente, tiene cabeza, o sea, como que es algo meditado y eso también a ti te ayuda a tener seguridad. En negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Libra, pero ya sabes que solamente por hoy y solo si discutes. Sin más, disfruta de tu excelente día Géminis. ¡Hasta mañana!